Hola, Enrique. Me llamo Fufi. ¿Por qué estás tan triste? No es tan malo. Yo soy un gato feliz. Mi vida es buena. Eso es lo que hago durante el día. Me despierto en mi cama de los padres. En realidad, es mi cama. Me dejo dormir en ella. Mira por la ventana a los pájaros. Con mucho gusto, trabajar como ayudante de la oficina de mi papá. Puedo tomar muchos descansos. Tengo un montón de comida. Y mi agua sabe muy bien. Se filtra. Me gusta rodar en mi torre. Se siente bien para que mi pelo penado. Tengo una foto también. Para mantenernse en forma, hago ejercicio con una cuerda de saltar. Después de mis padres regresan del trabajo, vemos la televisión juntos. Mi programa favorito es Star Trek The Next Generation. Make it so. Me voy a dormir por la noche con mucho amor. No te preocupes, que se pone mejor. No te preocupes, que se pone mejor. No te preocupes, que se levanten perdón. Y no te preocupes, que se pone mejor. Gracias.